La gerencia del Complejo Deportivo Universitario y autoridades de la FENAFUT continúan en acercamiento de posturas en cuanto al arrendamiento del Palacio Universitario de los Deportes para el primer torneo de equipos campeones de la CONCACAF de Fútbol Sala a realizarse el 22 al 28 de agosto del presente año. Asimismo, la gerente del Complejo Deportivo Universitario, la licenciada Olga Dubón, nos habla de otros temas concernientes a tomas de instalaciones y reunión con estudiantes de la Escuela Ciencias de la Cultura Física y Deportes por los espacios académicos y deportivos. Se atendió una delegación que venía de Miami, de CONCACAF, y efectivamente, entiendo, ellos andaban viendo instalaciones en el tema de fútbol, particularmente en la universidad, si vinieron a ver el Palacio. Para conocer toda la capacidad instalada para poder desarrollar un campeonato de futsal de CONCACAF, no con fines clasificatorios, sino más bien de promoción del deporte. Estamos todavía en pláticas y en acercamientos para conocer si es factible, tanto para ellos como para nosotros, por el espacio de tiempo que nos están pidiendo y porque en esa semana nosotros tenemos todavía clases en el Palacio. Entonces, eso es lo que estamos afinando. Activamente, acercamiento de posturas. Ustedes ya habían adelantado con la misma Federación de Fútbol y ahora en este caso con el organizador que es la CONCACAF. Sí, así es, solo que la Federación asumía una cantidad menor de días y ya con CONCACAF hemos definido que son más los días que ellos requieren para el montaje del evento. Y eso, pues entonces, es lo que nos tiene ahorita, nada más analizando la situación, viendo lo que conviene o no, sobre todo para nuestra institución, en el tema académico. Bueno, las fechas ahora, ¿cuántos días serían? Sería desde el 22 de agosto hasta el 28. Entonces, significa que es una semana completa y por la situación que se nos ha dado, esa semana debía ser ya sin clases. Pero no sabemos si la carrera de Educación Física va a seguir por la misma vía de continuar en sus clases presenciales, entonces no habría problema. Dependiendo de la reunión que tenemos esta mañana, definiremos si esa semana ya estarían disponibles las instalaciones para poder hacer el campeonato y darles a la gente de FENAFUT la cotización de nuestras instalaciones y ver si a ellos les conviene también. En cuanto a la agenda de actividades aquí en el Polideportivo, en el Palacio Universitario y también en el Complejo Deportivo, ¿se mantienen tan cual pese a la situación imperante en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Realmente los equipos siguen entrenando sin ningún problema, la mayoría de las clases se ha podido estar impartiendo, excepto esta mañana porque se está en asamblea y bueno, esperamos que los muchachos sigan asistiendo a clase y siga todo con normalidad. ¿Qué se está buscando con esta asamblea entre estudiantes, docentes y también en este caso inmiscuido también el Polideportivo o sus autoridades, en este caso encabezadas por su persona? Yo estoy atendiendo específicamente el tema de uso de espacios, donde los estudiantes tendrían algunas inquietudes, consultas y son las que estoy evacuando, dándoles a conocer a ellos todo el tema de normativa para uso de las instalaciones y ellos han quedado satisfechos con las explicaciones y con los procedimientos que seguiremos siempre para que ellos tengan la posibilidad de hacer usos en horas que no son de clase, pero que se requieren para realizar eventos o proyectos puntuales de la carrera. Se ha mencionado de tomarse las instalaciones por parte de estudiantes universitarios, pero la gente de Educación Física dice que preferirían ellos hacerse cargo de esta situación para evitar daños. Pues los estudiantes de Educación Física hasta el momento no se han tomado nuestras instalaciones, eso ha estado abierto y ellos están conscientes que son privilegiados al estar en estos espacios y quieren preservarlos y cuidarlos. Así es de que yo esperaría que ellos sigan anuentes a sus clases, al avance de su carrera y eso es lo que buscamos todos. Daeri Ramírez, UTV